Este amor, este amor apasionado Manda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura sé, sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero, me muero, me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos, otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Aplausos! Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero, me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos, otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Aplausos!